Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Aquí estoy con Pablo Profili. Miren, Profili nos conocemos hace 20 años más o menos. Y acá tenemos un cuento de él. Hay una cosa interesantísima. Fíjense, algo seguramente les habrá llamado la atención en esta línea que está acá. No importa, están arriba de un barco. Lo importante es el cielo. Miren lo que dice acá, me agarré de la barandilla. Nubes hinchadas, oscuras como moletones, se cernían sobre nosotros. Miren lo que hizo Pablo acá. Interesante la cosa, ¿por qué? Porque seguro que a ustedes, digamos, no les llamó la atención a me agarré de la barandilla, tampoco las nubes hinchadas, tampoco que las nubes se ciernen sobre uno, porque esa es la realidad. Lo que realmente llama la atención es esto que tenemos acá. Oscuras, oscuras como... Y díganme si no es así, si no les llamó la atención esa pedazo de imagen. Yo les decía a los muchachos, alabando este uso de Pablo, que cuando uno tiene nubes, lo primero que piensa es en corderitos, en nubes de algodón. Cuando éramos chiquitos, ¿qué nos hacían hacer en el colegio? ¿Te acuerdas? Hoy a los chicos les enseñan a ponerse profiláctico todo el tiempo, ¿no? A nosotros nos agarraban unas nubes de algodón, ¿no? Algo pegadas. Exactamente, las pegamos ahí, bueno, eran como corderitos, etcétera, ¿no? Después, por ejemplo, eso en cuanto a las nubes blancas, tipo de los Simpsons, ¿no? Y acá tenemos oscuras como moretones, un autor más o menos que tiene que ser tan da duro hubiera puesto nubes plomizas, nubes de plomo, porque el tipo está todavía embalado en el lugar común. El lugar común es un lugar común a todos, ¿no? No tenemos ni qué pensar. Si yo le digo la palabra, compárenme a un pingüino con algo, y bueno, siempre va a aparecer el mozo, el traje de etiqueta, por ahí algún presidente lejano, ya perdido en el tiempo, qué sé yo. Entonces, honestamente, digamos, son cosas que se nos vienen a la cabeza automáticamente. Lo peor que a uno se le viene a la cabeza son nubes de plomo, nubes plomizas, por ahí nubes de hierro, en todo caso, nubes oscuras. Bueno, fantástico. Yo me acuerdo, en el fin del siglo XIX, un poeta francés, Lafort, Jules Lafort, una especie de precursor del simbolismo, tenía, en un momento de uno de sus poemas, tenía una imagen tremenda del sol, el sol en el cielo. Por ejemplo, estamos hablando del fin del siglo XIX, y toda esta gente, Elbo, Delaire, Rimbaud, todos fueron confluyendo, todos fueron propiciando lo que después se conoció como surrealismo. ¿Vos sabés lo que llega a decir Jules Lafort en un momento? Dice, el sol como una escupida en el cielo. Fijate vos qué cosa impresionante, ¿no? Porque la escupida es redonda como el sol, es como que dispara rayos, ¿no? Y además tiene el color dorado del pollo, lo que nosotros en la Argentina llamamos el gargajo. Bueno, es impresionante, porque uno lo ve el sol como símbolo de la vida, el sol dentro de la simbología cristiana, es Cristo, el sol de justicia. Pero este hombre le busca la vuelta para trabajar una imagen original. Así que te felicito por eso. Bueno, muchas gracias. Oscuras como moretones, ¿eh? No hay por qué. Esto es todo lo que tenemos que buscar, muchachos, originalidad. Salir del lugar común, bastante del lugar común del pensamiento se nos quiere inculcar hoy día, para que pensemos de tal o cual manera, ¿eh? De acuerdo con lo que los mandamases quieren que hagamos. Pero la literatura no salva. ¿Qué te parece? Perfecto. Muchas gracias. Lo al contrario, la seguimos con todos, amigos, en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. La moraleja, sé vos mismo, no escribas con las palabras de los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!